Hola Esa mano que quita a los muranos Mejor miedo que me encuentres a un tío Y me digas que vos nunca me has querido Mejor miedo que me encuentres a un tío Y me digas que vos nunca me has querido Tú me sabes que me amaba con el alma Lo debiste para el mejor del olvido Tú me sabes que me amaba con el alma Lo debiste para el mejor del olvido Yo sabí que me estás esperando Que te cuidas hoyosando Que el ejército sea a mi lado Pero sabes que eso es imposible Que la noche ya me siria El tiempo lo está matando Y si acaso con el tiempo en tu camino Te encontrarás con que tanto te he querido Y si acaso con el tiempo en tu camino Te encontrarás con que tanto te he querido No reposo todo el mal que me han causado Yo le pago como vos con el albito No reposo todo el mal que me han causado Yo le pago como vos con el albito Yo sabí que me estás esperando Que te cuidas hoyosando Que el ejército sea a mi lado Pero sabes que es tan imposible Que el amor que te aprecia El tiempo lo está matando Yo le pago como vos con el albito